Hola como estan muchachos, bienvenidos a Battlefield 5 y es que ni bien termino de subir lo que es el primer video al canal el dia de hoy pues ya salen con la siguiente noticia y esto es algo inesperado que la verdad yo pensé que lo iban a sacar el dia de mañana pero resulta que lanzan el dia de hoy este comunicado y creanme que esta noticia sera buena para cierto sector de la comunidad y mala para digamos para los jugadores nuevos no por decirlo asi señores y señoras resulta que el TTK regresa a su estado anterior volvemos a tener el TTK como era en su version al inicio del juego tal como nos vendieron el juego asi que volvemos nuevamente con el modo o este sistema del TTK tal como teniamos al principio del juego y esto pues lo acaban de comunicar uno de los community manager a nivel global de Battlefield en donde lanzan un comunicado y dicen lo siguiente nuestra intencion con los cambios del TTK era ver si podiamos solucionar la experiencia de Battlefield 5 y hacerla mas agradable para los nuevos jugadores al mismo tiempo que nos aseguramos de que los veteranos de Battlefield tengan una opcion con una experiencia mas basica entre comillas que se adapte a su estilo de juego claramente no lo hicimos bien, los jugadores veteranos no pidieron el cambio pero como desarrolladores de juegos nos encargamos de hacer esos cambios en base a datos extensos en el cual pues verdaderamente fue una decisión difícil y no fue fácil ¿no? como ellos lo dicen es importante reconocer que tenemos el desafío de incorporar nuevos jugadores al campo de batalla de asesina Battlefield 5 y de incorporarlos para que sean jugadores mas experimentados esto ha sido un desafío hemos aprendido mucho durante la semana pasada hemos adquirido claridad sobre los problemas que compartiste con nosotros en torno al time to death o al time to kill ya saben que estos dos temas van relacionados con ese conocimiento tenemos una mejor idea de como mejorar el juego en el futuro y ya hemos comenzado a tomar medidas para mejorar la experiencia de todos nuestros jugadores nuevos y veteranos así que con esto, ojo con este dato que voy a decirles a continuación a partir del día de mañana 18 de diciembre entre la madrugada de Latinoamérica y muy por la mañana en Europa los servidores o los cambios que vamos a ver en el juego vuelven al lanzamiento original tal como se presentó cuando recién salió Battlefield 5 así que muchachos ya no habrá más servidores en donde digan conquista core, conquista hardcore, conquista absoluta, conquista pura no, se acabó ese tema volvemos nuevamente a tener servidores con la anterior versión del TTK así que de esta manera pues en una especie de actualización que lo vamos a tener el día de mañana me parece que a lo mejor será automática no habrá que reiniciar absolutamente nada ya que pues según ellos dicen que esto será automáticamente pero pues el día de mañana en horario muy por la madrugada en Latinoamérica y entrando en la mañana ya 7, 8 de la mañana en Europa así que muchachos volvemos nuevamente al TTK para algunos como dije al principio será buenas noticias para otros malas noticias de todas maneras pues yo creo que la decisión está tomada esto definitivamente se tomó una decisión en base a lo que la mayoría de los jugadores pedía así que bueno vamos a ver espero aquí en los comentarios que les parece esta noticia esta decisión que la verdad pues no me lo esperaba el día de hoy pero resulta que ya precisamente desde el día de mañana nos van a dejar con la versión anterior del TTK pero bueno espero todos sus comentarios estaré leyendo cada una de sus opiniones si eres nuevo por aquí no te olvides de suscribirte comparte esta información revienta ese like y nos vemos en la próxima con más Battlefield V chau chau